La araña, la lluvia, la lluvia roja Rola de la bacalola, la bacalola Perdón, es que ser docente es mi pasión Este muchacho me llena de orgullo Hola que tal amigos, se han venido a un nuevo video a su canal El día de hoy venimos con nuestra chiquilla Hey, hey copyright, hey, hey, bájale, bájale Ay no me veo Vamos a un evento el día de hoy, domingo No quiero ir Y la culpa de la vida, de esta barrigo, de esta barrigo Y la culpa de la vida, de esta barrigo Y la culpa de la vida, de esta barrigo Y la culpa de la vida, de esta barrigo El violador eres tú ¿Dónde lo ves? El bauli con las quinceañeras No digas nada, ya nos exhibiste Para no vivir El estado, el presidente Y se la aborre, güey El estado, el puerto y el olador El estado, el puerto y el olador No hace canto, no hace canto Vamos, vamos ¡Bien, bien, bien! ¿Quién se sabe? ¡Ah, él no se la sabe! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien!